Quisiera negarlo amigo, quisiera esconderlo, pero no se puede. A lo mejor es horrible por fuera y yo la veo hermosa por todo lo que me ha deslumbrado. Lo que pensábamos que era una relación estable, realmente no lo era. Y es que recientemente se estuvo dando a conocer la noticia de que el reconocido José Manuel Figueroa y Marie Claire Harp habían terminado su relación. No extraño a mi pareja, ella me extraña a mí. Ahorita le hablé para reclamarme si se habían jugado a los perros. Pues justamente aseguran que hace unos días atrás, esta reconocida animadora venezolana estuvo abandonando la residencia que juntos compartían y además estuvo llevándose cosas que no eran de su propiedad. De eso, pero no, todos estamos bien, todos estamos tranquilos, no van a hacer ese tipo de cosas. Según la información suministrada por la revista TV Notas, esta también actriz entonces aparentemente había sacado sus cosas del departamento que compartía con el cantante, pero además lo que más llama la atención es que esto lo había hecho a escondidas de él. Tiene mucho miedo a la oscuridad, no le gusta dormir sola, entonces por eso fue a la casa de su hermana. La venezolana entonces habría aprovechado el viaje de José Manuel para los Estados Unidos para entonces poder armar lo que sería su coartada y así poder sacar todo lo que podía de ese hogar que juntos habían construido. Yo soy igual de enamorada y no dudo que se me quite, ¿verdad? No sé, no se preocupe. José Manuel estuvo intentando comunicarse con ella a través de una llamada telefónica, pero al no tener ningún tipo de comunicación, decidió entonces ponerse en contacto con estos choferes que trabajaban para ellos. Sin embargo, la sorpresa de José Manuel fue que entonces sus empleados le habían comunicado que la supuesta patrona les había dado el día libre. Incluso trascendió que actualmente Marie Claire estaría viviendo con su hermana Claire en la zona de Polanco. Y a pesar de que Figueroa y Marie Claire solamente tenían un año de relación, ese aparentemente entonces no fue un impedimento para que ambos decidieran haberse ido a vivir juntos. Incluso fuentes cercanas a la pareja aseguran que ella tenía planes hasta de casarse y tener hijos. Aunque aparentemente el cantante nunca le dijo en qué momento iban a llevar la relación a ese nivel. Razón que aparentemente desencadenó el hecho de que la venezolana se desilusionara y que precisamente tomara las acciones de irse del apartamento sin decir adiós. Lo cierto del caso es que mientras estos rumores de una supuesta crisis y separación están presentes, el mismo cantante estuvo despistiendo la situación, asegurando que estaba más enamorado que nunca y que simplemente ella se había ido del departamento porque no le gusta la oscuridad y le da cierto sobresalto el hecho de dormir sola. Pero como muchos de ustedes saben en este mundo del espectáculo, cuando el río comienza a sonar es porque piedras trae. Pero al final solamente el tiempo se va a encargar de revelarnos lo que realmente sucedió. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.